Obtener información de calidad que permita desarrollar e incrementar la producción en diferentes rubros es el objetivo que busca el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA con inauguración de una finca de experimentación en cultivos y animales ubicada en la comunidad de Cuatro Esquinas en el municipio de San Rafael del Norte, Ginoteca. Esta finca, este centro que estamos recibiendo hoy es parte de la estrategia de nuestro buen gobierno para poner la ciencia y la tecnología más cerca del productor para que en estos centros, en estas fincas se desarrollen las tecnologías que requieren los productores para mejorar producción mejorar rendimiento, mejorar calidad y que puedan también con mucha facilidad diversificar la unidad de producción que tengan mejores ingresos porque también aquí no solo es que vamos a tener, digamos, las tecnologías sino que también la capacitación para aplicar estas tecnologías y también orientaciones sobre mercado no sé si algún productor me gustaría que pusiera alguna experiencia tenemos esta gran oportunidad porque aquí hay una gran diversidad de climas aquí hay de clima seco, clima intermedio, clima húmedo se puede producir en Primera, en Postrera y en Apante y también tenemos la ganadería y esto es la ganadería también ver no solamente la ganadería bovina sino también la ganadería porcina y la ganadería de ovinos y caprín esto va a servir como escuela para que la gente venga a aprender cómo se cultiva mejor y con menos insumos y a enseñarle a la gente las cosas de los cerdos cómo se pueden mantener mejor parece que hay cabros como es que le decimos el café todo lo que producimos acá en San Rafael del Norte aquí va a ser mejor orientado para que los productores tengan mejores ganancias para que así nuestra economía vaya poco a poco mejorando y tener más que ofrecer y el pueblo de Nicaragua en esta finca se estará impartiendo capacitaciones de transferencia tecnológica lo que aportará a la nutrición de conocimientos en el cultivo de café granos básicos, hortalizas, cítricos, ganadería menor entre otros rubros a los productores de esta zona claro, el conocimiento que tienen la gente de INTA que es muy importante también ellos tienen conocimiento sobre los granos, los animales y muchas cosas que ellos tienen mucho conocimiento y eso los viene a servir a nosotros la gente más necesitada que necesitan esos programas muy importante es un gran valor para nosotros los productores de que el INTA los está invitando como siempre a esta inauguración de este terreno porque es un bonito área de especies que nosotros tenemos que conocer más adelante porque la verdad es la cosa que a veces nosotros lo tenemos en el porcino en el ganado nada más y no en estas otras obras entonces es uno de los propósitos muy buenos una presentación que está haciendo el INTA con nuestro gobierno para nosotros los productores porque por lo menos yo ahorita estoy comenzando con unos cabritos ahí que tengo un machito y una hembra que las acabo de comprar apenas tengo porque quiero experimentar pues a ver que cómo es la situación porque he oído que la leche es muy buena y entonces ahí estamos pues entonces yo les agradezco mucho pues a ellos que los están invitando tanto los que tienen café ¿me entiendes? porque los del café los abonos orgánicos que es uno de los grandes beneficios siempre hemos trabajado con el INTA para hacer abonos orgánicos para... ahí los han invitado a varias reuniones y entonces ya hemos hecho el proceso hemos hecho también sales minerales para nuestros animalitos pues porque es un pequeño productor usted sabe que tiene que ir poco a poco INTA tiene ese propósito que es de fortalecer las capacidades de nuestros productores nosotros buscamos cómo luchar contra esa pobreza, contra esa hambre y entonces buscamos ese propósito principal a través de la investigación lógicamente vamos a experimentar vamos a hacer pruebas y posteriormente vamos a transferirla a los productores los resultados más positivos para que ellos lo apliquen en su finca en su propiedad tenemos también acá la parte pecuaria en el rubro porcino tenemos rubro caprino vamos a tener producción de tilapia en su momento y en la parte agrícola tenemos la producción de guayaba la producción de café la producción de pitaya y cultivos de ramada desde Ginoteca Cristian Montenegro ¡Gracias!